Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Me resulta raro decir que estoy en un vídeo de GTA V Online cuando empelean No es un vídeo de GTA V Online, pero si, es un vídeo de GTA V Online de hace millones de años Si, pero bueno, aquí estamos amigos, en un nuevo reaccionando Impresionante apoyo en el último, bueno en el primer y último reaccionando que subí De mi primer vídeo de GTA V Petasteis el vídeo, a visitas, a likes, a comentarios, os amo, o sea, es que os amo fuertemente Y ya está, simplemente os quería decir eso, ¿vale? Así que, nada, a ver si conseguimos llegar en este reaccionando a 50.000 likes en la meta Para subir otro reaccionando, no sé, a otra cosa del pasado más pasado No sé, no sé, hay mil cosas a las que puedo reaccionar de mi pasado O sea, llevo muchos años en Youtube y era un niño y estaba loco Así que, eso, si dejáis 50.000 likes, pues os traeré algo, o sea, del pasado Y reaccionaré a ello y lo pasaremos todos Y sobre todo pasaré vergüenza En fin, amigos, pues bueno, antes de comenzar, nada, os quito 30 segundos Mirad lo que tengo aquí preparado La web de Danny Repshop, efectivamente, amigos, miradme que guapos algo Es la sudadera con más flow del mundo Y amigos, se acerca a Papá Noel y los Reyes Magos Así que, os recomiendo, yo os recomiendo Que si queréis empezar el año con buen pie Le pidáis a Papá Noel o a los Reyes Magos Mi nueva sudadera o mi nueva camiseta Me diréis, Danny, tío, pero ¿cómo la consigo? Pues bueno, esta misma web que estáis viendo Os la voy a dejar abajo, en la primera línea de la descripción En la primerita, le dais para abajo, le dais click Y entráis en esta web, le dais un poquito para abajo Y aquí tenéis mi camiseta Y mi sudadera Así que nada, aquí se puede adquirir Y nada, pues podéis pedirse a Papá Noel o a los Reyes Magos Y os lo traerá Porque Papá Noel y los Reyes Magos siempre traen Lo que los chavalitos quieren Bueno, y si no pueden traeroslo Pues tampoco pasa nada, o sea, lo importante es Tener salud y estar bien y ser feliz, amigos, sobre todo Las cosas materiales no son importantes Pero bueno, si alguien se quiere pillar mi camiseta de la New York Shop Pues aquí la tenéis con un logo muy guay Y por detrás, mirad que guapa La camiseta también es igual por detrás Está muy chula Así que nada Hermanos, vamos a reaccionar A mi primera carrera de GTA V Vale, hay cuatro carreras Tengo preparado tres vídeos, ¿vale? En la cual, en un vídeo hay una carrera En otro vídeo hay otra carrera Y en otro vídeo hay dos carreras Las dos primeras carreras van a ser sin cámara Y las dos últimas carreras van a ser Con cámara Yo, en 2013 En 2.0 Bueno Vamos a ver Vamos a ver, amigos Así que nada Vamos a empezar Lo dicho Petad el vídeo a likes Suscribíos todos al canal Activad la campanita, muy importante Y hermanos Están 720, ¿verdad? Bueno, espera Título, título del vídeo Carrera de motos en GTA V Así, gritando con exclamaciones por tu lado Esta fue mi primera carrera De verdad, o sea No la llamé mi primera carrera Mi primera carrera La llamé así Y esta es la primera carrera que jugué En GTA Así que hermanos Vamos allá Y a ver qué pasa Hola, gente ¿Qué tal estáis? Pero que bien Yo soy un aire Hola, gente Vi que estamos en una carrera De GTA V Online Por fin que me va Y bueno Me quedan 7 segundos Para elegir una moto Lo de por fin que me va Era porque el GTA Online Como ya sabéis Tardó muchísimo tiempo En funcionar cuando salió Así que bueno Por fin me funcionó Y dije Pues por fin me va Voy a elegir rápido Que va a ser esta Vale Me he dado cuenta Que había un montón de Ya desde el principio Es cogiendo la bate Deciros que no tengo ni idea De cómo va esto O sea Soy hasta una mujer No preguntéis cómo Y bueno Esto es para aumentar la apuesta No, no Yo no apuesto nada Vale Y o sea Voy a subir esta partida Salga como salga Principalmente porque es que No me iba a forzar mucho En grabar otro vídeo Si perdía, ¿sabes? Y ojo Porque no tenía ni idea De mis personajes Tenía una mujer incluso O sea No tenía ni idea De cómo iba nada O sea Era un maldito noob Es enhorabuena, tío Tenía ganas de subir una Y vamos allá Como veis soy una mujer No preguntéis por qué O sea El destino de la vida Y vamos allá Madre mía Que salgo el primero y todo Qué carraco Qué carraco, niños Qué carraco, mire Qué carraco ¿De qué? Si es una moto Ah, qué desgraciado soy La ganaré Tío No tengo ni idea No la he visto, eh Se la están pegando por ahí atrás Madre mía Vale, vale, vale Derecha Ok Ojo Soy Dani Pedrosa Por eso me llamo Dani Dani Rep Pedrosa Vale Adiós, chavales ¿Qué me pasa? Puede que Uy, 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 uy Vale, vale Puede que la esté cagando Pero Oye, madre Tú no te motives, eh Tranquilo, tranquilo Que yo sé que tú En tu casa te dopas Lo chupacámaras ¿Que en tu casa te dopas? ¿Qué me pasa en la mente? Para reírme de vosotros En vuestra cara Vale, vamos Ok Giramos derecha No, coche No, no Dislike Dislike ¿Qué dice? Pero dislike ¿Qué? Graciao Flipa O sea, me la pigo contra el muro ¿Y ahora qué pasa? Vale, vale ¿Qué voy? Voy tercero Vale, no Voy antepenúltimo Perfecto Qué chuli Qué chuli Vale, vale Es que acostumbrado de manejar motos Y esto con Franklin Que tiene la conducción al máximo Y esta que tiene la conducción Al menos uno Pues bueno Vale Vamos, vamos, vamos Hay que pillarlo Tío, se tienen que chocar O sea ¿Qué hace? Pero ¿Por qué tu moto corre más que... Oh, te has llevado un golpetazo de un coche La verdad es que sí Vale En este modo no hay armas Pero en el GTA IV había... Creo que la voy a perder, eh Va mal la cosa Porque yo qué sé Empezaba a joder ahí a la gente pisando de la rueda Y parece que en este modo no hay Vale, es tú Tranquilo, eh Cada vez que se me acerca alguien Me pongo súper tenso, eh Venga, no me adelante, eh Me ha caído que hace chocado Así que por lo menos Quiero quedar segundo Vamos, 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 vamos Detengo adelante, detengo adelante Vas a ser mío Vas a ser mío Va, cómo molan las carreras de moto, tío Vamos, vamos, vamos ¿Qué hace? Y me cierra el que... ¿Qué hace? ¿Lol? ¿Lol? ¿Me ha pegado ahí un golpetazo? Madre mía Qué jugador más sucio Vale Ahí estamos Vamos Ahí el... Estoy zumbaísimo, tío Vale Eeeh... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, que se motivan! ¡Ojo como me pasa por ahí, eh! Quiero ganar ¿De repente soy un cerdo? Uy, 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 uy ¿Ok? Madre mía ¡Madre mía! ¡Ojo, que estoy remontando! ¡Ojo, que estoy remontando! ¡No! La mina O sea, la moto se me ha puesto totalmente dobla Y no me cayó Así de claro Bueno, venga, ya, hombre Quedo tercero Bueno, chicos Pues ha sido mi primera carrera Os lo juro O sea, ha sido la primera vez Que he hecho un evento de estos En GTA V online Así que... Bueno, queda tercero No queda primero Pero lo voy a subir Porque no paso de arriesgarme A que... Para qué trabajar más Que grabar otro vídeo, claro Así que nada Pues espero que haya gustado este vídeo Ya sabéis Like favoritos Y nos vemos en la próxima Y después subiré algún que otro vídeo online Y nos vemos en la próxima A ver Uy, uy, uy Musica con copirreno Pues esta fue mi primera carrera, amigos Tercero Tercerito Bueno, no está mal Bronce No está mal para ser la primera carrera Digo yo No, no sé Vamos a por la segunda Esta ya, mira Si os fijáis El principio del vídeo es sin cámara Pero después de la segunda carrera Puse la cámara ¿Habéis visto? Ahí en la miniatura se ve Así que nada Vamos a darle Y a ver qué tal Esta se llama Esta también en 720 Se llama por arriba del puente GTA 5 Online 1.09 Carreras de motos de agua y coches Es verdad Que en esa época Se utilizaban los títulos de Actualización 1.08 1.09 Para los trucos Y eso porque daba visita Tío Poner la actualización que era de GTA En fin Amigos Vamos allá El 2.0 sale en la siguiente carrera Se me dañó el archivo de esta Un like Se agradece como siempre ¿El archivo se me dañó? Eso es que se me olvidó seguro Porque a mí no se me dañó un archivo en la vida Bueno, en fin Estamos en un nuevo vídeo de GTA 5 Online Como veis Estamos aquí en una carrera Acuática Y como veis Mi motito de agua Y flotando en el agua Y bueno chicos Pues me voy a poner la moto Con el color de amarillo De carreras Y estoy aquí en la sala Con algunos suscriptores Y tal que me he encontrado Y Ojo que el vídeo anterior fue En el 3 de octubre de 2013 Y este ya era en enero de 2014 Es decir Octubre Tres meses más tardes Bueno de tres meses No Más de tres meses Más de tres meses más tarde Es decir Ya tenía un poquito más de cosillas ¿Sabes? Pero es que Antes de esta no había ninguna con cámara Y yo quería verme una carrera con cámara Deciros que mi reto en esta carrera Es ganarla O sea Tengo que ganarla Si o si Tengo que ganarla Así que bueno La verdad es que creo que la carrera Es bastante cortita Son menos de tres kilómetros creo Pero Vamos a intentar ganarla Obviamente Así que bueno Somos bastantes personas Salgo de los primeros Eso me gusta Me gusta Me gusta Momento que pone el volumen más alto Carrera de motos de agua A ver Ve quién gana A ver A ver Ojo que lleva con la ropa navideña Vamos Que me molan las motos de agua De este juego Están súper chulas Miradlas Y súper grandes Me encantan Vale vamos Súper grandes me encantan Perfecto Dani Rep Vale Perfecto Vale Se trata Vamos Lo primero es no matar a ningún pez Que vaya por abajo Porque hay que tener un poquito de consentimiento Por los peces Desde siempre dando buenos consejos Hijo porque no había sonido del juego Tío No había sonido del juego Madre mía Con pegamento super glue del bueno Así que Estoy un poco cagado Mire Estoy viendo ahí la calva de un señor Es verdad tío Qué miedo La moto de agua por el culo más o menos Pero bueno Pero bueno Olvidarlo Vamos No, uno piedra Sí, sí Olvidarlo mejor Pim pam, pim pam Cascadita Guadre mía Vale, ok Quita Pero porque me Tío, esto es juego sucio El primero a tomar por saco Se ha puesto a navegar por la arena el crack Vale, vamos Madre mía Y lo había sacado yo ya Desde pequeño Estaba metiendo tortazos buenos Vamos Tío, ¿por qué corre tan poco esto? Si parece No Dios Vamos Que corre poco Y me acabo de comer una piedra ¿Sabes? Por no frenar Madre mía No ¿Pero qué le pasa a esto, tío? Esto más que una moto de agua Parece un saltamonte Vamos, vamos, vamos Madre mía Se me pone uno delante Esto no puede ser No puede ser Vamos Vale, vale, vale La meta tiene que estar ya cerca Tiene que estar por ahí cerquilla Vale, mire Navegando por la arena Que grande, tío Que grande Vamos, vamos, vamos Venga, venga La gente no se ve a jugar Venga, venga La gente no se ve a jugar Al ritmo de una vaca Una vaca ya con 80 años Vamos Vamos No, por la arena no te metas A ni creer Vale, vale, vale Por la arena no Aquí por el agüita Vale, vale Tengo que ganarla Tengo que ganarla Ojo que esta puede que la gane Derecha Buah, chaval Me molan las carreras acuáticas, eh Están bastante chulas He hecho muy poca O sea, este Está bastante chula La tercera o la cuarta acuática Que hago desde que salió el juego Porque todas las que juego son terrestres Pero la verdad es que molan, molan Vamos, vamos Ahí está la meta Ojo, malagado Ahí está la meta Sí, voy a ganar, chaval Voy a ganar, mira, mira Cómo se la pegan, tío Mira, mira, mira Madre mía, chaval Gano por paliza Con un montón de gente En la partida Mira ahí Madre mía, chaval Vamos, vamos Ahí estamos Bueno, chicos Pues aquí estamos con otra carrerita Ojo 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 Madre mía Mi antiguo setup, tío Mi antiguo setup Hermano Ostras, tenía mi tele ahí El ordenador al lado Las raquetas ahí al fondo De encordar raquetas De cuando yo jugaba el tenis Aquí la cama Desecha, ¿sabes? En plan A la mierda todo Bueno, esta sudadera Ostras, esta sudadera me encantaba, tío Bueno, en fin Vamos a ver a ver qué pasa Jugar en un mapa El cual es también bastante cortito Y, ostras Es que en verdad Me ha sabido poco la carrera acuática Así que Se me ha antojado jugar también otra Claro Se me ha antojado jugar más, amigos La verdad es que molería bastante Bueno Es un recorrido bastante largo Así que Me voy a coger El ader Es largo en el sentido De que es todo recto Pero Son 3 kilómetros O 4 kilómetros el recorrido Qué cabeza de tomate tengo, tío Así que la verdad Bastante cortito, pero Tengo los mofletos así También el ganarlo O sea, tengo que intentarlo Por lo menos Intentarlo Así que Vamos allá Madre mía Este tío Pero si parece que es El típico vendedor de droga Bueno Vamos allá La carrera se le llama Salta, salta, salta Pero por favor Así que Se supone que En vez de con coche Deberíamos de jugar con Saltamontes Yo con esa daya Sabía de esas cosas Madre mía Qué chiste De verdad Vamos allá Qué dicho Qué dicho Qué dicho Qué dicho De chiste A ver Madre mía Madre mía Qué chiste Sin correr Madre mía De verdad No puedo parar de mirarme Tío Me hipnotiza mi cabeza gigante Y que bueno Es bastante buena Y Rockstar Pues la verifica Así que nada chicos Recorrido bastante cortito Así que vamos a intentar ganar Madre mía LOL Vamos Vamos Dios No, 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 no Pero qué Oh Vale, vale, vale Epiquísimo Epiquísimo Creía que me la iba a pegar Pero Vaya grito de prepuber Encima del autobús Y al final Vale, vale Toma Ojo Qué desgraciado era Ojo Era un desgraciado Desde pequeño Tío Desde pequeño Era un desgraciado Y andas al lado del mundo Y sigo siéndolo Vamos, vamos, vamos Vale, vale Dios No, no, no Esta carrera mola Esta carrera mola Esta carrera mola Vale, vale Pero mola Cuando no te la pega Vale, vamos, vamos Dios Va, va, va Ok, por aquí Por aquí Quita Vale, vale No, no, no Humor de niño de tres años Me ha adelantado uno La meta tiene que estar ahí cerca Esto no puede estar pasando Vamos, vamos Vamos Arriba, arriba Arriba No Vale Oh, Dios Pero qué cara es esta Por favor Mirad qué cara No Mirad qué cara se me pone Por favor Qué cara de besugo es esa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Por favor Que parece que me estoy comiendo Un niño, tío Madre mía Vale Oh, Dios De verdad No entiendo Cómo cojones No estoy Quedándome atrancao Pero Madre mía Atrancaste tu cabeza Uf, casi le doy Este es la meta No creo que me vaya a ganar No, por arriba del puente Por arriba del puente Que me estás contando No Pero no ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Súper correcto, tío Porque de repente Estoy tan correcto ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Sabes? Como Como súper correcto Yo, ¿sabes? Sin querer decir En fin, impresionante Ojo a mi outro, eh Muy guapa Superman, easter egg Esto estaba puesto En plan, en el Sony Vega Ahí con su ¿Sabes? Con su miniaturito Me lo curraba Más que ahora me lo curraba, eh Ojo Bueno, hermanos Vamos con la última No sé por qué la guerra termina ahí O sea, me quedo pillo en el puente Y digo, oye, pues ya está Aquí se acaba el vídeo Fin del vídeo Fin No tiene mucho sentido Pero ok Vamos con la última, amigos La cual la guerra se llama Al río Esta guerra tiene pinta de que va a ser La mejor Así que, hermanos Vamos allá Esta también era De la 1.09 Y esta era La guerra de locas de coches La titule Así que vamos a ver, hermanos ¿Walas gente? ¿Qué tal estáis? Espero que bien ¿Walas gente? Vamos Vamos Jamás aprendí a decir Walas gente Walas gente Walas gente Walas gente Es fácil, tío Walas gente Pues nada, en esa época Walas gente ¿Pero por qué, tío? No lo entiendo, tío No lo entiendo Yo soy Danny Reppy Que estamos en un nuevo vídeo De GTA V Online Aquí estamos En una nueva carrerita Así efectivamente Uy, uy Ojo a la miradita Que he hecho a la cámara Miradme, miradme Así efectivamente En plan Me están mirando ¿Qué me pasa, tío? Pues, 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 pues ¿Qué coche me cojo? Había gente en la carrera Un momento Así que me voy a pillar El Entity Que tiene una buena atracción Voy a poner esto más fuerte Y dice El color negro no me mola Yo quiero otro color El naranja Buah, el naranja Buah, es perfecto Además es un naranja Así brillantito En plan oro Bueno, listo para jugar Vamos allá Ey Venga, va Cargando Ese saludo, tío Me gusta, me gusta, me gusta Me mola este mapa muchísimo Había gente en la carrera Jugando conmigo, eh Con micrófono Y, eh Al final de cada recta Madre mía Todo el mundo tocando el pito Para joderme el puñetero Gameplay Madre mía Que mofletes tengo Así que bueno Fijaos que siempre estaba El cuarto hecho mierda Ahora hay una bata Encima de la cama Y al fondo Encima de la encordadora Hay una cosa Que me ponía yo Abajo del portátil Para que no Me diera el calor Del portátil En los huevos Porque el médico decía Que era malo para los Espermatozoides No, para los testículos Porque mataba espermatozoides Impresionante Y estaba allí al fondo ¿Sabes? En plan Arriba de la De la mierda De toda la encordadora No sé, no sé Y el ordenador estaba apagado No sé por qué Pero bueno Y ahí estoy yo Con mi sudaderita Todo feliz de la vida En fin Vamos allá Dos sudos Vamos Vamos, vamos, vamos Vale, todo el mundo Con el maldito Ader Tío, pero ¿Qué tiene la gente Con el Ader? El Ader gira bastante poco Sí, corre bastante Pero gira muy poco El Ader es el que me ha corrido ¡Oh! ¡No! Dani Reef Con triple Pero que ¡Oh! Que se la han pegado Pero Dios mío Que suerte tenía, tío Madre mía Pero, madre mía La pasada Que me mete el maldito Ader Pero se la ha pegado ¿Visto? Es que el Ader siempre es malo Me van a dar por detrás 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 Vale, vale ¡Oh! Voy el primero Pero con diferencia Madre mía He hecho ahí unas jugaditas Totalmente perfectas Bueno, chicos Pues como veis Me mola muchísimo Porque son dos rectas Como digo Y al final de cada recta Hay una especie de curva Totalmente cerrada Y cuando digo totalmente cerrada Mierda Me he metido por la parte abierta Cuando me debería haber metido Por la parte cerrada Para coger más Bueno, es decir Tampoco te preocupes Tampoco pasa nada Ganarle más espacio Al que llevo detrás Que me va a pillar Ojo, ojo Encima se llama Javi Gato Mira, toma Al río Pero ¿Cómo pudo serte aquí? No, no ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? Dios Dios, chaval Ojo que se le ha liado a otro también El maldito karma ya actúa En segundos Cuando haces algo malo, tío ¡Buena la repetición! Editaba más con 10 años Que ahora Brutal Primero ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía, chaval! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Vale, por aquí! ¡No, no, no! ¡Uf! Vale, vale, vale Madre mía, chaval Es que por favor Dale para atrás al vídeo Y mirad La que le he dado a ese Y que lo tira al río Sí, sí, sí Y se ha cagado en ti Y en toda tu familia ¡Al río! ¡Al río! Vale Pero ¿cómo puse tan desgraciado, tío? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se llama ese, tío No sé por qué Al decir ese nombre Me ha acordado de Jimmy Neutrón ¿Os acordáis de Jimmy Neutrón? Madre mía Pero esa serie era la hostia, tío De verdad, qué pena que ya no lo echen, además Pero ¿cómo que era la hostia? Pero si yo seguía viendo esa serie Con esa edad, por favor Si yo tenía que ver Todos los dibujitos del mundo, tío Era en ese momento Una de las series más modernas Por así llamarlo El muñequito no estaba Como dibujado Era en 3D En plan, todo guapo Y creo que ya no lo echan Y la verdad es que ¡Guau! Vamos allá, venga Carly Top Planner Que te voy a adelantar Mira, te voy a adelantar volando Porque soy especial ¡Vamos! ¡A la mierda, a la mierda! ¡No! ¡Qué suerte tengo! ¡Por favor! ¡Pero cómo puede ser tanta suerte! A veces lo flipo un poco Creo que a veces lo flipo un poco Yo creo que gasté toda mi suerte En esa época Y ahora ya no me queda ¿Sabes? Es que brutal La suerte, tío Van todos pegados ahí atrás Parece que... Dios mío Vamos, venga Voy segundo Voy segundo ¡No! Joder, chaval Pero que pesados Vamos, vamos, vamos Vale Estos suscriptores Más que suscriptores Parecen haters, tío Me están haciendo todo lo posible Para joderme la carrera Esta es la última vuelta, chicos Es la última vuelta Me vas a ganar No puede ser No puede ser Bueno, que me adelanta todo el mundo Este va a ir para el río Este va a ir para el río ¡PAL RIO! ¡Qué desgraciado soy, tío! ¡PAL RIO! ¡No! Vale, vale, vale ¡No, no, 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 no! ¡No, muy mal! ¡Uy, como controlaba, eh! Otra vez tengo a Javi Gato delante Mi reto es ganarle a Javi Gato, tío Mira, mira, la estrategia ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, no! Y encima el cabrón me dice Adiós, Dani, tío Madre mía, chaval Vaya cagada Vaya cagada Mira, mira, mira Lamentable Todo el mundo volando Lamentable Quería darle un tortazo Y no le di, ¿sabes? Pero, madre mía Vaya carrera basuramente épica O sea, ha habido un momento Que me he puesto ahorita como un loco Porque es que, de verdad Bueno, al final ha sido una buena carrera La verdad es que... Liándola hasta el último momento Todo el mundo La forma de cagarla del todo, ¿sabes? Si la cagas un poquito Pues ya has cagada del todo Queda último, tío Si ya la cagas un poco Pues bueno, pues queda último, total Si ya la has cagado un poco Pues termina de cagarla Total, la gente ya le da igual Bueno, chicos Pues aquí estamos en otra carrerita En el mismo, guapa Por el desagüe Porque me han dicho los suscriptores Venga, va Ojo, espérate Que esta carrera dura 50 segundos A saber qué pasa Y por qué dura tan poco A lo mejor que la carrera dura eso A lo mejor que me pasa algo A ver ...la revancha para que Por lo menos en el vídeo A ver si lo ganas, ¿no? Entonces, pues Voy a intentar ganar por todos mis medios, chicos No puedo caer tan bajo De haber quedado el último Vale, vale, rebufo Vamos Ya, ya, ya Vale, vale, vale Me pongo en cabeza Todo parecía bonito, pero Me pongo en cabeza No, no Esta vez no me ganan Esta vez no me ganan No Pero, ¿por qué? No, pero, pero Vamos Vamos ¡No! Qué desgraciado, tío Qué desgraciado, tío Con esa cara tomate que llevo, tío Qué forma Qué forma de cagarla, tío Tío, pero es que Mirad 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 Bueno, mis primeras cagarla No, esta sí que fue mi primera Pero estas dos las he puesto en plan Para enseñaros el 2.0 Pues nada Ahí lo tenéis Brutal, eh O sea, me parece brutal, tío Me parece brutal Brutal O sea, yo no sé cómo he llegado A casi 10 millones de suscriptores Te lo prometo No lo sé No lo sé, o sea No lo sé No, no lo entiendo Pero bueno En fin, amigos Pues nada Espero que os haya encantado Lo dicho Petar el vídeo a like Suscribiros al canal Todos activando la campanita Si queréis que os traiga Más reaccionando De alguna otra cosilla Y recordad Dani Repshop El enlace a la página Lo tenéis justamente abajo En la descripción Aquí tenéis la nueva camiseta Y la nueva sudadera Que podéis obtener Y aquí abajo también tenéis Las otras antiguas Que también podéis pillar Para Navidad O lo que queráis ¿Vale? Pues se la podéis pillar A los Reyes Magos Para ponerlo Lo que sea Así que nada, amigos Pues mil gracias a todos Dejad muchos likes Suscribiros al canal Un besito Y nos vemos en el próximo Super Mega Ultra vídeo Adiós, adiós